El Borussia Dortmund es el primer finalista de la Champions. Después de 11 años, el equipo alemán jugará la final. El Dortmund llegó con ventaja de un gol y el PSG necesitaba remontar. Oigan, y vean esto que pasó al inicio del juego. Hinchas parisinos sacaron un tifo del muro amarillo, siendo atravesado con un autobús del París. Cuando más atacaban los locales, en un tiro de esquina llegó el gol de cabeza de Mats Hummelsal, 49. El PSG con el 70% de la posesión lo intentó todo el partido. Hizo 30 remates, aunque solo 5 fueron al arco. Estrellaron 4 balones en los postes, 6 en toda la eliminatoria. En un par de jugadas pidieron penalti, pero el árbitro dijo juegue. Juegue cayó en casa el París y los de Terzic avanzan a la final de la Champions League, la tercera en la historia del cuadro alemán. Mañana conoceremos al segundo finalista. ¿Quién tiene más miedo en la otra llave, el Madrid o el Bayern? Así respondió Carlo Ancelotti. Creo que como club son parecido. Es un club que tienen, lo hemos comentado también antes de la ida, tienen una gran tradición, una gran historia, mucho éxito en la Champions League. Creo que nos respetamos. Comé, es justo que sea así. En una semifinal hay que respetar al rival, también porque lo ha hecho muy bien y mejor que nosotros en el partido de ida. Juegan en casa, empataron en la ida, pero Carleto todavía no se ve en la final. No, no, como he dicho, no somos optimistas, tenemos una gran ilusión, porque puede ser otra noche mágica para nosotros, para nuestra afición, pero optimismo no hay, hay conciencia de las dificultades que podemos encontrar en el partido. Además, dijo, hoy es un día espectacular, mañana llegará la preocupación, un poco de miedo. Y sobre esto Dani Carvajal bromeó diciendo. El míster cada vez está más miedoso, ¿no? Nada, es normal, al final estás a un partido de poder disfrutar otra final, ante un gran rival, pero yo desde la experiencia que tengo, intento disfrutar cada momento, cada entreno, cada concentración. Carvajal aseguró que hay confianza tanto en el equipo como en la afición por la gran temporada que han tenido. Euforia hay, lógicamente, porque estamos haciendo un gran año, únicamente hemos perdido dos partidos y estamos muy ilusionados con la Copa de Europa, ¿no? Estamos a dos partidos de poder levantarla de nuevo y desde dentro del vestuario lo sabemos, ¿no? También somos conscientes de, bueno, cuando sales a la calle, pues sobre todo todos los madridistas nos felicitan por la temporada que estamos haciendo y nos da muchísimo ánimo para seguir adelante, para eliminar al Bayern de Múnich y, ¿por qué no?, soñar con esa decimoquinta. El español da el mérito a Carlo Ancelotti y a su cuerpo técnico. Tanto el míster como su staff este año han sido valedores de gran parte de nuestros éxitos, ¿no? Sobre todo por salidas importantes como la de Karim, la de Marco, hemos conseguido contrarrestar esas salidas con llegadas muy buenas, tres lesiones de, aparentemente, tres jugadores titulares del equipo de larga duración y los datos ahí están, ¿no? Oigan, ¿se acuerdan del canterano Jeremy de León, del Castilla, que ha viajado con el Madrid? Muchos dicen que es el amuleto del entrenador italiano, pero él ya dijo que solo lo usa para completar el entrenamiento. Bueno, pues para este partido el puertorriqueño no ha entrenado con el equipo. El Bayern Múnich ya está en Madrid. El equipo alemán ya hizo reconocimiento de cancha en el nuevo Bernabéu. Y sobre este nuevo estadio, esto dijo el capitán Manuel Neuer. El estadio es imponente, ya lo conocía de otras veces, pero ahora tiene algo especial, histórico, y creo que no hay un estadio en el mundo mejor para jugar. ¿Hay miedo del lado bávaro? No he venido con miedo, tenemos confianza en nosotros mismos, sabemos cómo jugamos en la ida y conocemos al rival. Es un gran equipo y lo sabemos, así contestó Neuer. Y el míster, Thomas Tuchel, dijo... Los dos equipos vamos a tener que defender y sufrir, mostrar fuerza cuando el rival tiene el balón, porque ambos equipos saben tenerlo. Es difícil robarle el balón al Madrid, pero vamos a intentar tenerlo mucho tiempo. Le preguntaron cómo frenar a Vinicius. Es difícil pensar en cómo parar a Vinicius. Muchos lo han intentado y no lo han conseguido. Lo vamos a intentar, pero sabemos que puede hacer daño a cualquier equipo del mundo y que es posible que no todo nos salga perfecto mañana. Tenemos la mentalidad adecuada para ganar al Madrid con Vinicius y llegar a Wembley. Queremos leer su opinión. ¿Quién avanzará a la gran final de la Champions? ¿Real Madrid o Bayern Múnich? Por cierto, esto no tiene nada que ver con la Champions, pero sí con Thomas Tuchel. Y es que varios medios en Inglaterra aseguran que el todavía entrenador del Bayern es una de las opciones para dirigir al Manchester United la siguiente temporada. ¿Cómo lo ven? Darwin Núñez está en Barcelona. Justo cuando se está diciendo que podría ser el nuevo fichaje del Barça, el delantero de Liverpool se dejó ver ahí junto a su compañero de selección, Ronald Araujo. Aquí está la foto que lo demuestra. ¿Será que la próxima temporada también compartirán club? Otro uruguayo, ex del Barça por cierto, le mandó un mensaje de ánimo a Darwin que como les hemos contado pues no la está pasando muy bien en la Premier donde no convence a la afición red. Gracias goleador por estar siempre. Acuérdate, siempre positivo y mirando hacia adelante. Escribió Luis Suárez en respuesta al ídolo que Núñez le publicó por los 500 goles del pistolero. El Barça también iría por un viejo conocido pero para el banquillo, Luis Enrique. Dicen que cuando Xavi ahora sí se vaya buscarán que el técnico español llegue. De preferencia como agente libre, esto en 2025. Cracks, en Brasil están pasando por un problema muy complicado, cracks. Y Ney envió ayuda para las víctimas de las inundaciones. En sus redes sociales escribió que aunque no le gusta publicar las cosas que hace para ayudar, en este caso lo publica para que más gente pueda sumarse a esta causa. Envió dos toneladas de alimento y suministros para ayudar a la gente. Además puso su avión personal a disposición para lo que necesiten. De llevar, traer o cosas que van surgiendo en el momento. Oigan, y vean estas imágenes que de verdad están impactantes de cómo se ven los estadios de Gremio e Inter en medio de esta inundación. Pues por obvias razones, la Conmebol anunció que se van a posponer los Juegos de Gremio contra Estudiantes por la Conmebol Libertadores y el Internacional de Brasil contra Delfín por la Sudamericana. Cracks, esperemos que esto pronto pase, que más gente se sume a esta causa para que vaya saliendo poco a poco y desde Cracks les mandamos mucha fuerza. Los 16 goles y 4 asistencias en 34 partidos de Albert Gutmannson del Genoa no han pasado desapercibidos, pues varios medios dicen que al Napoli le interesa como uno de los posibles sustitutos de Víctor Ossimén. También el Inter de Milán y la Juve lo tienen en la mira. En el sitio Gold informan que Alex Sandro dejará a la Juventus al final de la temporada. Hay ofertas desde la Liga Saudí, pero también estaría la opción de ir a Sao Paulo. Fabricio Romano asegura que el Bayern Múnich no está en conversaciones para contratar a Eric Ten Hag luego de los rumores que lo ponen como candidato para dirigir al equipo bávaro. The Times dice que su futuro del United se definirá después de la final de la FA Cup. Así reaccionó Marcelo por el regreso de Thiago Silva al Fluminense. Y también subió esta foto a sus redes donde puso Juntos otra vez donde todo comenzó. Ojalá les vaya muy bien. Cracks, los dejamos ahí con toda la información. Recuerden que más al rato tenemos un tercer video con todo lo que pasó en esta semi que estuvo muy buena. Comenten, compartan y denle like. Nosotros nos vemos en el próximo video.